Proponen la ratificación de Manuel Fuente Fernández, quien ha sido por más de 15 años el delegado del reparto Cienfueguero, Hermana Giral. Cada quien refrenda a su candidato argumentando aquello por lo que esperan sentirse bien representados. Estoy completamente orgullosa de que vuelva a salir él porque es una persona que él se preocupa mucho por su pueblo, por su zona, él es una persona que siempre está ahí para los demás. Aparte de las cuestiones del personal como obrero de otra institución, también tiene que llevar esto y lo lleva bien, se lleva bien con todo el mundo aquí. Nos tocó la tarea difícil de pasar por la COVID-19 y en ese momento él era también delegado de la circunscripción y se dedicó a ayudar a los que más necesitaban, a los niños, a los ancianos. Sabemos los recursos que a veces no tiene, pero es emprendedor en hacer las cosas, entusiasta siempre nos propone a nosotros para poder después ayudarlo. En la Asamblea de Nominación de Candidatos a Delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Circuncricción 60 en el Consejo Popular de Juncosur, se hizo la convocatoria del Consejo Nacional Electoral al proceso que se decidirá en las urnas el 27 de noviembre. Programadas para el horario de la tarde, acomodo ante la contingencia energética, se han realizado en la provincia más de mil asambleas, el 70% de las previstas y donde el 30% de los propuestos son ratificados. Hasta el 18 próximo acontecerá este ejercicio, donde como en ese barrio, el pueblo propone al mejor y más capaz para representarlo. Ismari Barcia, Noti Sur.